Hola, ¿cómo va? Muy bien, ¿has visto las cosas? No te puedo enseñar ahora porque está limpiado, pero lo tengo... Te doy un ejemplo, ¿no? Seis, está IG, que tiene cuatro puntos de cuatro y cincuenta puntos... No, mira, me he equivocado ya. Esto, cuatro puntos de casco, cuatro puntos de oscuros, vale cincuenta puntos. Es un nave grande. Seis, IG, espérate, cuatro, cuatro, cincuenta, y es una nave grande. Así que si voy aquí, cuando lo pongo... ¡Hola, es Ángel! Mira, para que te capturen la reacción, vale, entonces vamos aquí y lo vamos a guardar esto y así se sale, vale. Entonces ahora estoy trabajando aquí y digo, ay, pues se quitará un oscuro. ¡Ale, ole! Se quitará otro oscuro. Es una currada, tío. Se quitará otro. A ver si vas a hacerlo tan rápido, la verdad es que... Fíjate lo que pasará cuando llegue a mitad, fíjate. Sí. Sube los puntos. Y fíjate aquí, mira cómo está. Sí, 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 sí. ¡Ay, se te marca aquí! ¡Qué guay, tío! ¿Listo, listo, listo? Este es tremendo. ¡Hola! ¡Buah! ¡Hola! Es tremendo, tío. ¡Qué guay! Todo en el momento. Así lo he hecho, ¿sabes? Es que lo otro... Yo me acuerdo cuando ponías el código QR y lo ponías para arriba y la gente... Y digo, ostras, tú. Y vamos, ve, ve. Acércate, acércate y mira cuántos escudos hay que... No, la verdad es que está tremendo. Sí, yo dije a los chicos de la oficina que vienen aquí por entrevista... ¿Cuánta gente hay por ahí? ¿Cuántos se están viendo? Yo he empezado a ponerlo en grupos de Inglaterra y Estados Unidos también ahora, porque... Porque quería lucir los... Claro, cariño. 34 ahora mismo. 24, bueno, buen saludo, tío. Fantástico no es. El Store Championship tenía 60 cuando llegaba al final. Pero el 30 está muy bien. Un día normal es 20. Para esto. Está más que genial. Sí, 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 está muy bien. Hombre, también muchos se han pirado porque hemos terminado la ronda y es para comer ahora. Así que saben que no... Yo tengo un hambre. Que volvemos más tarde. Que me como encima. ¿Tú tienes ahí lo... ¿Tú sabes cuándo se empieza la siguiente ronda? A ver qué hora es. Pues a las 4, a lo mejor. Sí, supongo que sí. Nos llevamos genial de tiempo, ¿eh? Sí, esto es... Es que hablas muy bien de tiempo. Sí, ese es un blog muy chulo. Sí, estamos mirando... No, pero ese no es... Pero esto no me da la información. No, pero sube arriba y pincha en XWing. ¿Ahí? O ahí, sí. Y vamos para abajo. Esto será fantástico por los de atrás, viéndonos, ¿eh? Sí. Que estamos aquí. ¿Este? ¿Equipos escritos? No. Este. Este es el consejo que escribía yo en inglés, ¿vale? Y la siguiente ronda está puesto para las 4 y cuarto. Oye. Ahí estamos. Qué bien, ¿no? Sí. Muy bien. Un torneo ahí con 70 y pico personas cumpliendo la edad. 70 y 2. Está muy bien. Ahora nos vamos todos a comer. Sí, hay algo. No sé. Hay un reflejo aquí arriba. No sabía de qué venía. Pues bien. Y todo ha ido muy bien hasta ahora. Ha sido muy tranquilo. Mis cosas, aparte de que al principio del día tenía un problema y no voy por cable, voy por Wi-Fi. Ah. Que me da un infarto cuando me decidí yo hacerlo. No sé cómo va a salir esto. ¿Qué vas a hacer por Wi-Fi? ¿Y qué tal funciona? Va bien. No hemos perdido mucha calidad y no hemos perdido mucho señal tampoco. Yo también tengo la Wi-Fi. ¿Puedo dejarme películas aquí? Sí. No. Sí. No, ellos siguen ahí. Ah, vale. Pero es para que el archivo no me sale cinco horas. Claro, lo tendría que haber hecho antes, pero no lo he hecho. Y eso. Así que estamos preparando para la última ronda. A ver cómo queda la cosa. Quiero hablar con la oficina, porque… Sí, les han llamado. Y venía uno y no sé. Pero son esos, ¿no? ¿Están todavía liados? ¿La oficina o…? No, habían terminado. Y les dije que vienen, pero… Bueno. Están fuera fumando. Están fuera fumando. Oye, Simon, pregúntame cómo me va a mí. ¿Cómo te va? He ganado tres. ¿Tres? ¡Wow! No os subís. Vamos a hacer una entrevista con vosotros. Cuando termináis, ¿vale? Pero no os pegáis a comer. Pero no os pegáis a comer. Sí, vale. ¿Qué tal? Yo he ganado tres. Vale, dilos. ¿Cuántas has ganado? ¿Contra qué? Tres, tres. ¿Y qué están jugando los gallumbos? ¿Qué estás jugando tú? Los gallumbos… Yo estoy jugando la de Paul Hieber. Sí. Paul Hieber también, vale. Me funciona bien. Sí. Y va guay. Ángel Hieber, ¿sí? ¿No lo conoces? Ángel Hieber. ¿No lo conoces? Hay un hashtag. Hay un hashtag. Un hashtag. Tenemos posturios juntos. Lo he visto ahora, chicos, de que el hashtag parece que está petando el de F3P3. Sí. Sí, porque lo buscaba F3P3 y salía la hashtag como una de las primeras opciones. Sí, porque hay algo por ahí. Yo acabo de ponerlo también para compartirlo. Es el que yo te he puesto. Es F3P3XWin. Es que yo no tenía caracteres. Yo no tenía tantos caracteres. Vale, así está. Sí, con la lista de mundial. ¿Y has enfrentado contra qué? A ver, la última era un Poe, una Miranda y un T70 básico. Ajá. Y he podido hacerlo. Es un 50-100. De todas formas, mis 6 han ido abajo. El anterior jugaba contra Luis Casasus, tío. Sí. Se lleva un Shithor con cuatro Zetas de habilidad 3 y dispositivo de represalia. Sí, sí, sí. No, es el que te haces un daño... El sobrecarga. El sobrecarga. El sobrecarga. El sobrecarga. El sobrecarga, sí. Y es sudado para sacarle una modificada. Ya. Bueno, ha sido tremendo. Y la primera, pues, si te digo la verdad, es que ahora ya no la recuerdo. Ya. Yo tengo las puntuaciones tras la segunda roja. Un DAS con dos Bs. Sí. Y vosotros sois Taisquatron. No, eh... No, está Cayumbos. Perdón. Ah, vale. Ahí estáis. 18 puntos. 18 puntos. Ángel Arraf clasificado en los primeros 20, parece. Claro que no tengo números, así que lo digo lo que tengo, pero... Ahí estamos. Y eso, así que te va bien por ahora. Si acabas de ganar, has dicho. Claro, sí, sí, sí. Así que subirás un poco más. Top 16, creo. Claro. Vale. He ganado, tío. 4-0 acabamos de hacer. ¡Vuala! 4-0. Los gallumbos pleno. Toma ya, un 100-0 ha hecho nuestro coro. Y Ariel Luque, un 100-0. Perfecto. Ariel no me coro coro hacía esto, pero bueno. La verdad es que está yendo a Hawaii. Ahí está. Vale. Perdón, es que estoy preparando cosas que no sé que voy a entrevistar a ellos, así que estaba preparando sus listas. Yo estoy aquí acompañándote hasta que vengan. Y eso, ¿has visto el tapete nuevo? El tapete está genial. Está chulo, ¿eh? ¿Te gusta? Está, es una pasada, ¿eh? ¿Todavía has pedido una? Yo me compré aquí uno que nos imprimimos también con la Estrella de la Muerte. Bueno, hago un montón de vídeos también. Claro, vale, vale. Uno de esos vinilos. Vale, perfecto. Sale de fondo. Es azul. Sí. Son un planeta azul y también está la Estrella de la Muerte. Pero estos están chulísimos. Y el otro, el de Bespin. Sí. Está muy chulo. Está muy bonito. Sí. Pues eso. Yo lo vi cuando anunciaron como el premio para el ganador mundial del año pasado. ¡¿Cómo ganarlo?! Yo dije, y lo dije a Mario Negro Oscuro, le dije, pues si lo ganas, si lo ganas, voy a venir a grabar vídeos porque es tan lujo. Ahí está. Claro, no llegó a España, que lo quedó Paul Heave, pero ahí está. Hay una del tapete de Punisher que tiene. En las esquinas pone World Championship 2015. ¿Sí? Sí, es un tapete de estrellas, como la del Fantasy Flight que se compra, pero en las esquinas pone World Championship 2015. Ah, y ese solo no tiene Puni. En España. En España. De los top 8. Top 8 de que ganó. Top 8. Ya. Pues eso. Pues ahora van viniendo a la oficina, así que voy a hablar con ellos un rato. Pues yo, chicos. Si pillo más equipos. Yo, muchas gracias Paul por vernos, tío. Muchas gracias a ti, eh, como siempre. Y os dejo a los chicos. Venga, hasta luego. Vale.